Bueno, de vuelta a la pista, ¿y con esa manía de ganar? Sí, la verdad que sí, muy contento, no tenía que correr todavía, me apuré un poco, pero bueno, me sentía muy bien, todos los días haciendo pileta, haciendo bicicleta, y bueno, me sentía bien, empecé a montar ayer, y bueno, hablé con Mago, y con Calvén, y con Pota Pota Martín, y la verdad que muy contento de que me hicieron por este caballón. ¿Y cómo fue todo este tiempo sin correr? ¿Qué tanto te gustó? La verdad que extrañé un montón, yo vivo de esto, y disfruto un montón corriendo con mi compañero, la verdad que extrañé un montón, me fui a recorrer por corrientes, por todo lado, y bueno, todo eso me fui a Olipuerno, San Isidro, para ver la carrera, y bueno, como que no me caía bien, me sentí más o menos mal, viendo a los compañeros cómo me corren, y yo queriendo estar ahí, no me fui, entonces, la verdad que me recuperé muy rápido, porque hablé con Poca, el doctor San Isidro, me dio la alta, y habló acá en una plaza con los doctores, y la verdad que muy contento, que me dio muy rápido el año. ¿Y vas a seguir corriendo, o vas a ir despacito? Yo voy a seguir corriendo, ya estoy acá, ya estoy a full, la verdad que empecé bien, gracias al cuidador, al patrón, y a Gustavo Calvente, que me agradeció a él que me dejó a correr de caballo, y bueno, yo voy a seguir corriendo, y voy a seguir trabajando, y es lo que quiero hacer, y lo voy a hacer. ¿Los contratos que tenés, están todos vigentes? No, yo contratos no tengo ahora, estoy libre, estoy trabajando libre, le puedo correr al cuidador que los quiero correr, y bueno, son todos mis amigos, todos, y bueno, si cae un contrato, más no me va a venir, pero yo estoy bien así, libre. Así que ya les decimos a todos los cuidadores que hay choque, hay choque para tanto. Bueno, muchas felicitaciones por este triunfo, mucha suerte en lo que se viene, y que siga todo bien. Sí, yo quiero hablar, gracias.